Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Carmen, esto es Activa y Creativa Y hoy os traigo un vídeo que me han pedido las suscriptoras El otro día os enseñaba en el vídeo de compras Unos hilos con los que yo hago las borlas Y claro, algunas se quedaron entusiasmadas y me dijeron Por favor, por favor, enséñanos a hacer las borlas Así que hoy os traigo esto Vamos a aprender a hacer borlas con hilo Vale, como os comentaba el otro día en el vídeo de las compras Yo utilizo un hilo de seda Y utilizo este precisamente porque es un poquito más grueso que el hilo normal de costura Este tiene así como, más o menos, aproximadamente, no os puedo dar la medida exacta Pero más o menos tiene como medio milímetro de grosor o quizá un pelín menos Pero lo que más me gusta de este hilo es que al ser grueso Pues tiene más peso que un hilo normal Y luego es muy suave y tiene, como veis, muchísimo, muchísimo brillo Entonces este es el hilo que yo utilizo para las borlas precisamente por eso Porque es el que me parece más bonito y con el que quedan mejor, sobre todo Bueno, lo primero voy a deciros lo que vamos a necesitar Que son materiales muy simples Para empezar, las bobinas de hilos Yo tengo aquí dos Que son una verde y otra fucsia La fucsia ya tengo borlas hechas, que luego os enseñaré cómo son Pero hoy las voy a hacer en verde porque tengo un proyecto de un encargo que me han hecho Y necesito hacer un par de ellas Entonces aprovechando, os grabo el vídeo Lo primero que os tengo que decir es que este hilo es un poquito difícil de trabajar ¿Por qué? Pues porque se resbala mucho De hecho, veis cómo tengo esta bobina de hilo El día que os la enseñaba en el otro vídeo, en el vídeo anterior La tuve abierta para enseñárosla bien Se me escurrió, se me cayó al suelo y se me devanó más de la mitad Entonces la tengo aquí hecha a una guarería Pero esto es lo que pasa con este hilo Entonces tenéis que tener cuidado, pero más que cuidado, tener paciencia Porque ya os digo que es un hilo un poquito resbaladizo Que da algún problemilla a la hora de hacer las borlas Entonces, bueno, aparte del hilo vamos a necesitar Un cartón del tamaño que queramos hacer la borla Este cartón mide 10 centímetros Por cierto, para la que quiera buscar este tipo de hilo Yo solamente lo encuentro en un bazar chino que tengo cerca de casa Es en el único sitio donde lo encuentro Salvo que vaya específicamente a una mercería, obviamente Entonces, en el bazar lo venden como hilo para collar Yo así es como lo compro Además a este cartón le he hecho aquí dos muescas, como podéis ver Mirad, dos cortes ahí, uno en un lado y otro en el otro No sé si lo apreciáis Uno aquí y otro aquí Esto es para engancharlo Porque, como os digo, es un hilo que se resbala bastante Vamos manos a la obra, que esto se tarda nada Bueno, pues yo tengo aquí esto, que es un tubo de cartón Que me lo pongo aquí y meto la bobina dentro Precisamente para que no se me eche a rodar Y se me vaya a fastidiar como se me fastidió la otra Entonces, lo primero que hago es enganchar el hilo en la muesquecita esta Lo engancho ahí para que no se me escape O procurando que no se me escape aún así Yo por aquí atrás lo sujeto Y ahora pues empezamos a liar Tenemos que enrollar el hilo así Tantas veces como queramos Hasta que tengamos el grosor que nosotros queremos para la borla Un consejito antes de seguir Si vais a hacer una borla sola de adorno Pues podéis hacer, dar las vueltas que queráis Sin problema hasta que tengáis el grosor que queráis para vuestra borla Tener en cuenta que la borla va a ser gruesa Contando con estos hilos y con los que están atrás O sea, que no penséis que porque aquí veáis pocos La borla va a quedar muy fina Tenéis que tener en cuenta que son las dos partes del hilo Las que van a conformar la borla Pero si tenéis que hacer, por ejemplo Yo las utilizo generalmente para hacer pendientes Si vais a hacer unos pendientes y necesitáis dos borlas iguales Tenéis que tener en cuenta que tenéis que contar las vueltas Que le dais al hilo Para que las dos borlas queden del mismo tamaño exactamente Del mismo grosor en este caso Porque de largas van a quedar igual Entonces, vamos al tema Entonces lo que os decía Vamos enrollando el hilo sin apretar mucho Para que el cartón no tienda a doblarse Procurad no apretar Pero con firmeza para que el hilo no se suelte Una vez que tengáis el grosor que vosotros consideráis Que es el que os sirve y el que os vale Y tal A mí este así me sirve Veis que tengo hilo por los dos sitios Lo vuelvo a enganchar aquí Ahora en este lado Y ya corto Y ahora una vez que estamos aquí Necesitamos un trocito de hilo Para anudar nuestra borla Vale, este proceso es el más delicado de todos Porque bueno, ya os digo que esto tiende a moverse Tiende a salirse Los nudos, este hilo para los nudos es un poquito malo Porque se aflojan Entonces Solución para esto Yo tengo aquí Una taza Con un poco de agua Agua limpia Sin nada más Agua Y lo que hago es que meto el hilo dentro Y lo humedezco De esta manera el hilo ya no resbala tanto Y nos va a ayudar a trabajar mejor Ahora Pues doblo el cartón un poquito Para poder coger todas las hebras con este hilo Lo paso por aquí debajo Y una vez que lo tengo aquí Lo anudo Y lo anudo fuerte Para que no se escape Si es necesario le dais otras cuantas vueltas Que no pasa nada Ya podemos sacarlo de aquí Vale, pues una vez que lo tengamos así Ahora solo nos queda Hacer la parte de arriba Y para eso que vamos a hacer Pues coger otro trozo de hilo Y igual que hemos hecho con el otro Lo humedecemos Para que resbale lo menos posible Porque esto también Que se escurre y se sale Vale, dejamos una hebra larguita Para que podamos agarrarla bien Y esto lo colocamos lo mejor posible Y ahora dejamos una hebra larguita Como os estoy comentando Y enrollamos aquí Para darle la forma de la borla Y una vez aquí Pues cruzamos nuestros hilos por aquí Y anudamos Procurando que no se afloje Porque si no Os recomiendo que una vez así Le pongáis un puntito de pegamento Transparente e instantáneo Precisamente Porque cuando se seque Esto se va a resbalar seguro Y es probable que el nudo se desahata Y ahora solo nos queda cortar Por la mitad Comprobamos que no haya quedado ninguno Sin cortar Y ahora Por ejemplo Este hilo que es el del nudo Y que está así como para arriba No sé si lo apreciáis Veis que hay un hilo aquí Que sobresale un poco de arriba No está en la parte de abajo Este le vamos a cortar Entero Ahora peinamos la borlita Yo acostumbro a pasarles un peinecito así Para que todos los hilos queden igualitos O lo más igualados posibles Este hilo No acumula electricidad estática apenas Pero así me aseguro De que están todos bien Y ahora Haciendo esto Pues vamos igualando todas las puntas Procurad que las tijeras que utilicéis Estén bien afiladas Para que queden bien igualaditas Aún así Una vez cortado Las volvemos a peinar Por si hay alguna que sobresalga O quede rara Así que bueno Pues nada Aquí tenemos nuestra borlita Creo que es una cosa facilita de hacer Que podéis hacerla en infinidad de colores Más anchas Más gorditas Más cortitas Os pueden servir para un montón de trabajos Y la verdad es que tienen un brillo estupendo Esta es la que yo tenía Que os enseñé en el vídeo el otro día Que está medio deshecha Porque al final La iba a utilizar en una cosa Y al final la descarté Y está aquí Medio enganchada Porque la tengo por ahí En la caja de los hilos Pero bueno Que veáis Que esta otra es más gordita También queda estupenda Y os voy a enseñar Bueno Yo cuando las utilizo Para los pendientes Antes de hacerles los nudos Y todo eso Les meto las argollas Por aquí Para que ya queden Bien sujetitas Porque luego Cuando la borla está cerrada Es más difícil Meterle la argolla Sin enganchar los hilos Entonces Si las vas a utilizar Para Para trabajos de bisutería Una vez que tengáis El nudo hecho A todos los hilos Le metéis la argolla Y después Enrolláis este otro hilo Así es como quedan Y os voy a enseñar Una borla Que hice una vez Con un hilo normal Para que veáis la diferencia Este hilo Es un hilo de coser Es de poliéster Pero No es de algodón Pero fijaros Como se pegan los hilos No tienen nada de movimiento Esto más que una borla Parece una escoba Y quedan fatal Así que Yo no os recomiendo Que utilicéis hilos de costura Porque esto Es una pérdida de tiempo Y de dinero Así que Utilizar hilo de este Que da un resultado estupendo Y que quedan unas borlitas Súper vistosas Súper bonitas Súper brillantes Y súper decorativas Así que bueno Pues aquí tenéis Mi trabajito De borlitas Creo que es fácil Aún así Como siempre os digo Si tenéis alguna duda Alguna consulta Algo que preguntarme No dudéis en hacerlo Dejarme un comentario Que yo os contestaré Tan pronto como pueda Y encantada de la vida Y bueno Y por cierto Nunca saludo a nadie Y hoy Quiero saludar A dos personitas Que la verdad Es que Como me comentan Siempre en los vídeos Me apetece Mandarlas un saludo En directo Porque por mensajes Así como un poco frío Entonces Quiero saludar A Ángela Del canal De la mano De la mano de Aang Y a Raquel De cada una Con sus cosas Porque me comentan Siempre Me hace un montón De ilusión Porque por lo menos Es el momento En que realmente Eres consciente Que la gente te ve Y bueno Desde aquí Os mando un besote A las dos Muy fuerte Y a los demás También por supuesto Así que nada Sin más que deciros Me despido por hoy Nos vemos En el siguiente vídeo Vale Chao Chau Chau